hola lesh tilda saoukidi ais kalavis signiski a ramawasyah kapat bang saouk signisnikidi ais yaman lahive tutuk tuuniyak lehstakat yulwi kalentamiento global kapat kaldi El valle del valle es un saco de 1 e 3. El valle es un saco de 1 y 2. El valle es un saco de 1, y hay un saco de 1. un poco de agua. la dama kuri bayak ha DIK gym salon tu rales yaka muhi di bal na Ampat amang la na ni yakat mayan tal na mende muhi ting ni kydi Ampat da fkalwa kydi pan pas bal na yakat ahah wa nelah kapat bang warman tal darambang mayang wadki Ampat muhi ting ni gete work ni ya mo bal na kydi 5 y 10 y 8 y 10 y 9 y 9 y 10 y 10 y 11 y 11 y 12 y 12. Yatad, yul ninsip mayang asas muhting ni karakwar kiamda. ... ... Si estándar con 4 de , 5, 6 y 8 y 8. Si estándar con 4, 6 y 9. la palabra. La palabra es así. Si usted dice que los 4 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 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 16 16 16 17 16 14 18 19 19 20 19 20 20 PAN PASDINI BALNA TULU TU LU KIDI ARAK PUZKARA KIDI WRARUM TAMANTEM UITINNA KIDI RAM KIKIRI PAUK YAK BEKU YWI KAPPATEM RAM NAKKALWIK WITNI WE AWAI KI WASAKKI WADKIT TALDASKI SIVI KIDI TU LU KATIYA WA ASRUMMA KIDI COPAGRAM HALAHWI WE WADKIT TALDASKARA KAPUT KUYUM PAMDA KIDI BEK MABAANI YAW PAMTA AWAMA KAT DAHKALWIKIWI Si puede ser que la conducta de hay un poco de agua, pero no puede sentir que la tierra hacía. Así que la gente hacía un poco más bajo en dos o'clock. La gente tenía cuatro horas, como la mayoría de las veces visto que en los momentos, en donde fueron los ciegos de agua, después de muchas horas de comienzo, como había que hacer la tierra de una �iona, o en la que la gente está haciendo. Si te preguntes, si te preguntes, si te preguntes a tu pregunta... ¿Qué te preguntes? ¿Qué te preguntes? Tienes que preguntes a tu pregunta. Hoy te preguntes a tu pregunta. En el momento en que la gente se ha convertido en un saludo, en un saludo, en un saludo y en un saludo y en un saludo. El 4, el 5, el 5, el 1, el 4, el 1, el 4, el 4, el 1, el 4, el 4, el 1, el 4, el 4, el 4, el 1, el 1. Así que cada vez se va a ser la dificultad. Cuando quedó en horas cuando llegamos a mí, es un país que hace un país de las familias si entro en las medidas de las familias no se ha fijado para el país en el mundo no se enfoca para aparentar si entran los marcos no se ha ido Hadi que cuando se 쓰는 la obra de la propaganda, los textos del sistema para que están mostrándose y de manera que tengan la obra de la obra, y de manera que las obras de la obra de la obra, y las obras de la obra de la propaganda que no se lo fortalece. Y cuando nos dejan, Yolo panan, wengkor panan, sum panan, uokok panan balna, murwi, dokiw bakanwi, ayding panunuhuni-nunuhuni balnayak, yan kliman balnayak, bang kapatim kide mapaki yak panan balnababang kide bitik dangkalwi kiwi, bang dangkalwi kiwaran tem maya ngayistu daramang maya, diski. Bang kide kawak, yan nipal ki, lho lahi wat dien di balna kide yos yam di maanin daa wakat, ayisi balna, yan nipalna kide beek lahi wat dien maanin ki kaputawaskar lhe datkalwarang tem maya ng na, disrik, deka, wat darang bang maya. Kide balna yul namayang bittik kide panpas balna yakat ampat dhukkalwi kiwa kide talde. Kide panpas dien balna kide maya ngayak, ilpne nuhuni dhudowin, bang kide ilpne nuhuni kide lahi wat yosyam ninki, bang lahi wat yosyam daskarang kide dhukkalwana. Bang kide pas yag taldaday, ayis mik taldaday, pahwa pam nin balna yag taldaday. Kide panpas dien balna kide kide kawunuh ni maanina waski, lahi wat dien dhukkalwana kide dhukkalwana kide daa wakat, apak ninkide beek yam ni kiwa apak tamantem wari wan maanah yosyam tasman, yahan beek yosyam masak man. Dhaa wak ka pahalih takat kawunuh ni panpas kide mental di maawi, tinglaw balna betik mental di maawi. Bang kide pas yag taldaday, ayis mik taldaday, pahwa pam nin balna kide, arag buskaw dienin balna kide, daa wakat ampat di balna panpas dien balna kwa apak yak di, upak di maawa walna kide, daa wakat ampat, lalakkira nunuhni nunuhni balna kide, ti balna, ritsni balna bubang kide, yakwe pahwa kegdo kyo bakanwa kide. Wala lehtakat yuldi dakada, amput lahi watnen sipiyah kide balna betik dhukkalwi kaiwa kide, bat yulda rambang maya, as kide dhibububu ru mnen awaski kide paani balna yakat, paabalna mahani talda yakat, anti pan ya karang dhibububu kide wikin paani sakki yakat rumdaat ninki awas yamni, yamnen ki paadafkal nien awas yulki. ¿Qué es lo que se puede hacer? En el caso de la gente, hay cuatro pasos que se han hecho en el país que se han hecho en el país. ah 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 a cada uno de las dos El lobo, el que nos dañe y lehiga y lehiga. ¿Qué es lo que nos dañe? ¿Qué es lo que nos dañe? Ya está. Están a la gente que se situamos en la casa y no nos vamos a tener un escrito y nos vamos a poner aquí y nos vamos a comer a matar con salud, en este lugar y nos vamos a poner en la casa Así que ahora tenemos que ponerlo en la casa con una camión del pinta en este lugar Exacto Y ya está las cajas. Habla de las cajas con la esquina de papel. Acabamos. Hay que consultar a la umanera. Hay que consultar la natura con elécta. Con elécta de las cajas. Hay que consultarles las cadenas para cerrar. Dicen en las cajas. Por ejemplo, los nincios son 5 años. en general. Ví píjkidi papel bonkni kidi tíbeliaglakta. Lakmatem uvaralehtakat Capatbang kaisak kidi ví ví píjákat paha wa vayanias yamdarangbang mayan. Kidi panuwa vayaniyamdarangtem por otro lado, matando de igualdad a lo que le damos del hermano. Esto mismo que ya lo diga, se vuelve a la casa, se vuelve a su casa y se vuelve a la casa, Ciencias del desfile, numerosas que hablas de cada vez. Donde las dos partes están en la puerta. ¿Cierto? Llega la puerta. ¿Qué es lo que hay que decir? La puerta. ¿Cierto? 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 Y si quieres hacer la vida en el que sea, lo que tienes que hacer es que no te veas. Porque si quieres, tienes que tener una vida en el que te va, por lo que has estado, me gusta, te espero que te veas. Tienes que sonido, te puedo ver. Pero no, si quieres, te puedes ver, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.